Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia. En esta sexta temporada tenemos como protagonistas a nuevas investigadoras de la Universitat Politècnica de València. En este programa la protagonista es investigadora en el Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil. En el grupo de gestión del proceso Proyecto Construcción y es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Estamos hablando de Laura Montalbán Domingo. Laura, muy buenas. Buenos días. Muchísimas gracias por venir a hablar de ciencia en primera persona en este caso. Y en este breve espacio hacemos un poquito de repaso a tu trayectoria y también miramos un poquito hacia el futuro. Así que empezamos por el principio. ¿Por qué Laura Montalbán es investigadora a día de hoy y en este campo en concreto que hemos presentado? ¿Cómo llegas? Pues llego de casualidad. La verdad que nunca me planteé el ser investigadora. Fíjate que cuando eres pequeña piensas que el investigador es, no sé, el típico, piensas que para ser investigador tienes que ser el típico niño que saca todo notas excelentes, ¿no? Que busca el 10 en todas las asignaturas, que no era mi caso, la verdad. Y cuando entré en la carrera, yo estudié Ingeniería de Caminos, en el segundo año de la carrera empecé a trabajar en el Departamento de Transportes, colaborando en los distintos trabajos que iban surgiendo. Y ya estuve trabajando durante prácticamente todos los años, así momentos puntuales. Y de repente, en el último año, me vi colaborando en un grupo de investigación. Fíjate que cuando estudiaba en la carrera, aunque estaba trabajando en el departamento, pensaba, no, no, acabar e irte a la empresa privada porque no te planteas un futuro en la universidad ni un futuro en la investigación. Es algo que no me planteaba para nada. Y fíjate, gracias a eso estoy aquí porque a mí me encanta la investigación. O sea, la investigación no siempre tiene por qué ser vocacional desde pequeñita. Y por qué en Caminos, cómo llegas a Ingeniería de Caminos primero y después, obviamente ya nos has explicado, pero qué es lo que te lleva en primer lugar a estudiar Ingeniería de Caminos y al final estudiar en ese ámbito. Vale, ¿qué me llegó? Pues no tenía vocación tampoco de Ingeniería de Caminos. Al final yo elegí la titulación por Descarte, en función de las asignaturas que me gustaban, más viendo pues Ingenierías, pues yo creo que la que más me puede gustar es Ingeniería de Caminos. Y la verdad es que luego cuando entré a estudiarla me gustó mucho. Y la colaboración en el departamento de transporte es algo que surgió y tenía muchas colaboraciones con alumnos y entré a participar. Y la verdad que estuve a gusto y estuve trabajando mucho tiempo y luego en ese grupo de investigación pasé a formar parte del Instituto de Matemática Multidisciplinaria. Y es donde, digamos, sí que entré de lleno en lo que sería la investigación, tanto a nivel de gestión como colaborar en las investigaciones. Y luego ya, yo creo que buscando un poquito de estabilidad, salí a una plaza de profesor ayudante en la escuela, en el departamento de Ingeniería de la Construcción, que me presenté y tuve la opción de formar parte de la unidad docente de proyectos. Si tuvieras que resumir brevemente, ¿qué supone para ti, en el día a día, el dedicarte a la ciencia, el ser investigadora? Pues a mí la investigación me parece algo muy bonito. La verdad que yo creo que es lo que más me gusta. Me gusta la docencia, pero la investigación me gusta sin duda. Y creo que es lo que hace que venga a trabajar contenta todos los días. Yo creo que para investigar tienes que ser una persona curiosa, pero tampoco hace falta ser excesivamente curioso, porque a lo mejor tú eres curioso y no te has dado cuenta de que lo eres. Y yo creo que es más motivación de uno mismo, porque al final los retos te los estableces tú, en función de lo que quieres investigar. Eliges generalmente tú la línea de investigación y el investigar sobre algo que a ti te gusta hace que lo disfrutes mucho más. Con lo cual yo lo veo con ilusión, la investigación, el empezar un proyecto nuevo. ¿Y sobre qué investiga ahora mismo Laura Montalbán? Mira, yo pertenezo, como has dicho, al grupo de investigación en gestión del proceso proyecto construcción. Mira, somos un grupo muy pequeñito y tenemos cuatro líneas de investigación, que sería la de metodologías innovadoras en gestión de la construcción, una línea de contratación colaborativa y resiliente, una de gestión del mantenimiento de infraestructuras y una cuarta de mejora educativa y desarrollo profesional. Verdaderamente colaboramos todos en las cuatro líneas porque trabajamos mucho en equipo. Pero si tengo que promover alguna iniciativa, estoy más enmarcada dentro de la parte de contratación colaborativa y resiliente, viendo el papel que juega la contratación pública como herramienta de cambio. Entré en esa línea a raíz de la tesis doctoral, que analizaba la sostenibilidad social desde el punto de vista de la contratación de obra pública, haciendo un análisis a nivel internacional, viendo cómo se incorporaba la sostenibilidad social, identificando las debilidades con el objetivo de hacer como una propuesta de mejora. Y la tesis la acabé en el 2019 y ahora estoy más centrada, aunque la sostenibilidad la sigo manteniendo, en la gestión de riesgos relacionado con la contratación de obra pública y mejorar el desempeño de los contratos de obra con el objetivo de tener los mejores resultados. De que sea más seguro. Sí, que sea más eficiente económicamente, viendo cómo la contratación de obra pública influye en la ocurrencia de los riesgos, los retrasos y los sobrecostes en la construcción y cómo se obtienen los mejores resultados al final. Estamos hablando, por tanto, más de eficiencia que de seguridad. Sí. ¿Hay alguna persona o personas que te hayan marcado en esta trayectoria hasta ahora, Laura? Por supuesto, yo creo que al final, yo creo que cada persona con la que vas interactuando te va marcando, pero no podría poner nombre y apellidos porque son tantas las personas. Yo creo que a nivel personal, pues, por supuesto, la familia, que es la que te motiva a salir de tu zona de confort, a probar cosas nuevas. Y a nivel profesional, yo creo que cada compañero. Sí, cada compañero. Y al final vas, sin darte cuenta, vas cogiendo las cosas buenas, fijándote en las cosas malas para no hacerlas, y mejorando un poquito cada día. Y yo creo que todos te marcan. ¿Y algún momento te ha marcado, especialmente? Hay una fecha que, digas, sin ese instante, Laura Montalbán no sería la misma, en este ámbito de la investigación. Pues la verdad que yo creo que, varios, ¿no? Elegir uno es muy difícil. Para mí, yo creo que fue un cambio clave cuando pasé a formar parte de la unidad docente, a ser profesor ayudante, porque vi la investigación, digamos, ya más a medio y con opciones de largo plazo. Y yo creo que el defender la tesis doctoral también es un momento muy bonito, ¿no? Porque compartes, acabas un trabajo que te ha costado mucho esfuerzo, y encima tienes a tu familia y a tus compañeros para compartirlo. Yo creo que... Y el premio, el premio de la tesis doctoral, que te reconozcan el esfuerzo, también es muy importante. Y decíamos que en la presentación, que íbamos a mirar un poquito también a futuro, en ese futuro nos toca hablar de retos. ¿Cuáles son para ti a día de hoy, en este 2024? Pues hemos solicitado financiación para un proyecto de investigación muy chulo, que el objetivo está relacionado con lo que comentaba antes, ¿no? El meter, introducir las técnicas de inteligencia artificial para ver cómo la contratación influye en la ocurrencia de esos riesgos e impactan en el resultado final. Además, hemos formado un equipo multidisciplinar de expertos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y tenemos el apoyo, ¿no?, de que ha aceptado colaborar la Consellería de Hacienda. Y la verdad es que ese reto tenemos muchas ganas de empezar a desarrollarlo y a ver qué ocurre. La inteligencia artificial, Laura, abarca a todas las disciplinas. Hay prácticamente ninguna, entre muchas comillas, se salva, ¿no?, de lo que nos puede, defendemos, ayudar en este caso también, ¿no? Y en vuestro caso, para ese proyecto de investigación es un ejemplo más. Sí, yo creo que es una herramienta o una técnica que te permite llegar más allá, ¿no?, el analizar esas relaciones complejas entre distintas variables que a lo mejor con otras técnicas no alcanzarías. Entonces yo creo que hay que aprovechar, ¿no?, los nuevos desarrollos, ¿no?, los nuevos avances para aplicarlos a tu ámbito y llegar un poquito más en el conocimiento. Decías al principio que tu carrera como investigadora no es fruto de una vocación. Para los que sí que lo sean, para los que no, ¿qué consejos les darías? Pues a ver, el consejo que les daría sería que en esta vida hay que esforzarse mucho, ¿vale?, hay que trabajar y ser constante, que por supuesto no es fácil, especialmente al principio, como por ejemplo cuando estás haciendo tus primeras investigaciones, cuando abordas una investigación te encuentras baches, obstáculos que al principio te cuesta mucho superar, es un proceso que lo sufres, ¿no?, pero que al mismo tiempo te hace crecer, ¿no? Entonces que no se desanimen, que tiren para adelante y que luego se darán cuenta, ¿no?, de la bonita experiencia que estaban viviendo. Luego, creo que es muy importante que aprovechen la investigación o la etapa en la que están viviendo. Me refiero a que intenten hacer estancias de investigación, que te abren mucho la mente, establecer relaciones con otros investigadores, porque al final estableces sinergias que te hacen crecer y que luchen, si les gusta, que luchen por ello. Independientemente, Laura, que estemos hablando de investigador o investigadora, quiero decir, estas entrevistas se marcan en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Has vivido algún sesgo o la carrera ha sido más dificultosa o es en tu entorno por el hecho de ser mujer? No, para nada, la verdad es que yo no he tenido ese problema, ni lo he visto, la verdad. Yo creo que... No sé, yo creo que no... No se ha dado el caso. No se ha dado el caso. De hecho, yo me presenté a la plaza de profesor ayudante embarazadísima, salida de cuentas, y no tuve problemas para ganar el concurso, ¿sabes? Y creo que es importante destacarle a las niñas que pueden ser investigadoras, porque sí que es verdad que antiguamente lo asociabas más a una labor más de hombre, porque al final era el que hace muchos años era el que estudiaba. Pero yo creo que hoy en día es raro, ¿no? O por lo menos yo no lo he encontrado en mi camino, esas dificultades. Pues con esa reflexión la dejamos, no sin antes volver a darte las gracias por venir a hablar de ciencia, por conocer un poquito más en qué trabajáis dentro de vuestro grupo, y como siempre las puertas en esta casa están abiertas para todas vosotras. Muchas gracias, un placer estar aquí. Laura Montalbán ha sido la protagonista de esta nueva entrega de Ya se habla de ciencia, que ya lo sabéis, cuenta como desde su primera temporada con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Volvemos a escucharnos, a vernos en el próximo programa con una nueva investigadora de esta casa. Hasta entonces, felices. ¡Gracias!